Bueno, bienvenidos a todos. Voy a cantar un par. Estoy relacionada con una persona que fue cantora con una persona que fue cantora de la pareja, ya hace unos años. De hecho, se llama el Capítulo de Nile. Voy a cantar un salín en una taberna y se mora. Voy a cantar un salín en una taberna y se mora. Tendré la historia a morir. Canté a romper la roca. Canté a la corvia a morir. Canté a romper la roca. Ainda era pequeña, la sentía muy agrado, a de él o que cantaba, y ver los ponios en arena, a de él o que cantaba, y ver los toros en la arena. Ainda no era pequeña, la sentía muy agrado, a de él o que cantaba, y ver los toros en la arena, a de él o que cantaba, y ver los toros en la arena, a de él o que cantaba, y ver los toros en la arena, y ver los toros en la arena, a de él o que cantaba, y ver los toros en la arena, a de él o que cantaba, y ver los toros en la arena, y ver los toros en la arena, a de él o que cantaba, y ver los toros en la arena, a de él o que cantaba, y ver los toros en la arena, y ver los toros en la arena, a de él o que cantaba, y ver los toros en la arena, a de él o que cantaba, y ver los toros en la arena, Gracias a todos. 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 Gracias a todos.